Bueno y a continuación yo no quería dejar pasar ya más días para dedicar un ratito de nuestro programa a hablar de un asunto importante que conocíamos la semana pasada y es que a mi vil se ha llevado uno de los premios de la Cátedra sobre la Despoblación y Creatividad organizada por Diputación Provincial de Zaragoza y vamos a hablar de eso un ratito esta mañana y además con algunos de los protagonistas que han participado en la elaboración de ese vídeo que se ha llevado el premio porque había como dos modalidades ahora nos explicarán ellos creo que relato y vivir precisamente la modalidad de vídeo es donde a mi vil ha conseguido llevarse el segundo premio por un vídeo que creo que se titulaba a ver si lo encuentro por aquí pues me parece que va a ser que no, ¿cómo se llamaba el vídeo chicos? que me he dejado un papel abajo Menudo en mi pueblo, Menudo en mi pueblo así tal cual como el título del concurso, sí el concurso es que bello es vivir en mi pueblo y se llamaba en el vídeo, ¿me dices? Menudo en mi pueblo Menudo en mi pueblo, vale bueno para hablar de este asunto tengo pormigo esta mañana a la directora de Ami Vilén Carata y Zaluprecia Jurado que ha venido muy bien acompañada por muchos usuarios que han participado como digo en la creación de ese vídeo le acompañan Soria Martínez, Yolanda Jimeno, Daniela Hernández, María José Alda, Antonio Barranco y Manolo Pardos digo bien así, ¿no? oye encantado de teneros por aquí a todos, enhorabuena por la parte que yo os cuento y bueno que ha supuesto esto para vosotros, ¿cómo os enteráis de la noticia de que habéis sido ganadores? contadme pues Daniel, venga nos enteramos a través de la EPT en un correo electrónico que le manda a Lucrecia y y allí le cuentan y allí le cuentan que habíamos sido ganadores en el segundo premio sí, hay que decir que bueno la Cátedra sobre Despoblación y Creatividad de Diputación Provincial y la Universidad de Zaragoza entregaba los premios la pasada semana que además alguno de ellos acudía precisamente a esa entrega de esta cuarta edición ya del concurso de relatos y videos que bello es vivir en mi pueblo un certamen que lo que pretende es dar visibilidad a la vida en el medio rural y promoverla desde un punto de vista positivo bueno vosotros habéis grabado como trocitos cada uno de un pueblo diferente de vosotros pueblos, ¿no? entonces a ver, contadme un poquito, aunque sea así brevemente todos un poco de qué pueblo habéis grabado vosotros la vida allí en el mismo a ver, Daniel, tú por ejemplo, ya que has empezado a hablar, cuéntame pues yo grabé un poco de mi pueblo pues el frasco ¿cuál es tu pueblo? el frasco, muy bien ¿qué grabaste? vale, un poco de la vida cotidiana que es el de allí sí, algún vecino contando algo vecinos, a mi madre sí y... no sé vale, vale, y contadme a vosotros también que estáis un poquito más por detrás a ver, acércaros si queréis a ver bueno, nosotros, Antonio y yo hemos grabado un poco de la tienda sí, la tienda, el bar sí, pero de qué pueblo ese es el de la canela hombre, que no nos olvidemos del pueblo vale, vale, sí y luego un amigo que... un amigo que me encontré por la calle y... y como somos amigos de pequeños sí pues se alejó mucho sí y estuvo contándote alguna cosilla también alguna anécdota sí y algunas cosas que me contaba de cuando éramos jóvenes y... sí y eso pero bueno, subimos la iglesia y ahí grabaron y el ayuntamiento, ¿no? el ayuntamiento sí vale, vale y María José, a ver tú grabaste de qué pueblo de Terrer tú de Terrer, muy bien ¿y qué grabaste? en tienda y colegio y también cogiste así opiniones de los vecinos y estas cosas también vecinos otros sí también Jirke Tenda sí y también Joplet también colegio patricia y Lorena y Petrino sí patricia y Lorena oye, ya saben en el pueblo que habéis ganado con este vídeo que habéis hecho vosotros uno de los premios también sí, ¿qué te han dicho? yo sé toda la memoria ¿eh? yo sé toda la memoria ah, vale, vale pues oye, yo me he dado un montón y vamos a hablar también con vosotras venga, contadme con vosotros dos que me falta todavía de qué pueblo habéis grabado vosotros imágenes o relatos a ver, contadme yo grabé Jarte Jarte de Moncayo grabé el ayuntamiento la tienda sí y la carnicería y luego nos fuimos a los lavaderos y grabaron también a mi madre hablando ah, sí anda, mira ¿y cuánto rato más o menos teníais para grabar un trocito de la vida en estos pueblos? unos diez minutos unos diez minutos sí, sí bueno, y me falta por ahí Manolo Manolo también me gustaría que me contara un poquito de Paracuellos sí de Paracuellos tú también grabaste algo, ¿no, Manolo? no a lo mejor el año que viene yo voy a Paracuellos bueno, Manolo, Cristina sí que participo porque aunque hayamos mandado el vídeo este ahora ya la la hayamos hecho llegar a la DPZ con vosotros hace unos años hicimos algo parecido para la televisión para la televisión comarcal y estuvisteis también por los pueblos de cada uno de ellos en aquel momento estuvisteis en Paracuellos sí Manolo estuvo hablando de su pueblo ahora pues no me acuerdo ya no te acuerdas sí, mira, estuvisteis en la iglesia a María de Puebla ah, sí, sí mira que me acuerdo yo sí, sí o sea que habéis mostrado pues eso un cachito de cómo se vive cada uno de vosotros que habéis nombrado hasta a veces y que no se vayan a la gente a las ciudades que se queden en el pueblo para no dejar abandonados esa era otra de las cosas que yo os pensaba preguntar vosotros ¿por qué recomendaríais a la gente que se quedaran a vivir en los pueblos por lo bonitos que son? a ver, pues decidme un poquito empezamos por ciudad y el mismo otra vez venga, empezamos por ahí porque en la vida de un pueblo es más tranquila que la ciudad es más... no sé es más... hay como más calidad de vida hay más calidad de vida hay más... no hay ruidos también, es verdad hay más ruidos sí, sí, sí hay más proyectos que en una ciudad no hay y tú Antonio por ejemplo ¿por qué lo recomendarías? a ver ¿por qué lo recomendarías? ¿qué has dejado el micrófono? porque los pueblos es el... la naturaleza es más... más natural estás como más en contacto con la naturaleza claro es una ventaja importante sí, sí, sí y... respiras aire más sano más sano y hay... la libertad sí, y vosotras Soria es muy chica y todo y así no nos molesta a nadie en un pueblo pues nos da mal para que no se vaya la gente de los pueblos sí y para que no cierren las escuelas de los pueblos eso también es importante sí, que haya gente joven ¿verdad? para que no cierren las escuelas sí, sí María José ¿y tú por qué lo recomendarías? a ver la vida en terreno ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? tú eres de maravilla ¿no? sí, eso es ejemplo el vuelo pasa todos los coches sí todo eso molesta yo lo tanto es así también claro los coches molestan más en la ciudad en los pueblos no tanto sí, sí, sí es verdad, es verdad bueno, y a ver este vídeo ¿dónde lo podemos ver? ¿se puede ver en algún sitio? sí, sí, está colgado en las redes sociales y en la página de la Diputación Provincial de Zaragoza también está en www.dpc.es si buscan la noticia que verán la guerra de la Cátedra sobre Despoblación y Creatividad que entregó la semana pasada los cuartos premios ya de este concurso que veíos viví en mi pueblo ahí seguramente a través de la noticia hay un enlace, ¿verdad? para asistir y ver los premios que habéis recibido en qué ha consistido el premio bueno, sí que ha tenido una dotación económica de ciento creo que ciento veinticinco euros si no recuerdo más mal y sobre todo la satisfacción de que de ellos personalmente y recibir y recibir el premio y la satisfacción también nuestra a nivel de entidad porque de alguna manera pues a través de estos premios también se premia la apuesta en nuestro caso como asociación de personas con discapacidad intelectual la apuesta que hemos hecho por la permanencia en el territorio, ¿no? El término exclusión en el caso nuestro venía dada por dos variables muy importantes una por por la propia discapacidad intelectual y otro por vivir en zona rural éramos pocos no teníamos mucho que perder podíamos ganar muchísimo y hace ya veintiocho años pues no, no, me refiero al hecho de lanzarte y decir vamos a apostar por nuestra ciudad por nuestra comarca y por nuestros pueblos, ¿no? por entonces de alguna manera sí que es verdad y hay que darle enhorabuena a la Diputación Provincial de Zaragoza porque a través de estos premios se visibiliza también el trabajo, ¿no? de las personas que intentan pese a todo mantenerse en su pueblo, ¿no? en su localidad ¿Cuánto dura el video? Creo que dura unos veinte minutos ¿Sí? De Calatay no hemos hablado no sé si se le ha reflejado también Calatay Sí, sale un poquito pero sí que es verdad que se ha basado más en los pueblos de la comarca, ¿no? porque cuando hablamos de Calatayuz parece que la mente va a la ciudad de Calatayuz, ¿no? y en nuestro caso en nuestro caso lo tenemos muy claro y nuestro proyecto lógicamente es comarcal ¿vale? e incluso supracomarcal como en el caso que contaba Yolanda del Jarque del Moncayo, ¿no? Oye, esa primera vez que os presentáis a este concurso que lleva ya la cuarta edición Sí, sí, ha sido la primera vez y la verdad es que ellos pues también lo recibieron con buena noticia el hecho de presentarse y hablar de su pueblo y bueno, han quedado con ganas de seguir participando o sea, ha pasado como en otras en otros certámenes por ejemplo de tipo artístico, ¿no? me hace mucha gracia porque tenemos el del CERMI del Comité Español de Representantes de Minos Válidos que pronto también ya nos dirán quiénes son los premiados pues el primer año fuimos así como bueno, vamos a presentarnos y ahora es que todos los años cada uno quiere ganar entonces hacen las obras cada día cada día más bonitas oye y el título ¿quién lo eligió? que ya lo tengo aquí ya lo he encontrado lo mejor la gente sí, sí, de la Asociación Ambivil que se ha llegado el segundo premio en la categoría de vídeos de personas con discapacidad intelectual que había como dos modalidades una de infantil y juvenil y otra de personas con discapacidad ¿quién ha elegido el título del vídeo? no sé si hicieron un torbellino de ideas y hablaron es que lo hicieron con Natalia y realmente no sé si fue un torbellino de ideas de nombres porque normalmente siempre solemos hacerlo así venga, ¿qué os parece? ¿cómo queréis? van diciendo y luego se quedan con la persona que les gusta os imagino que sería así bueno, y a recoger el premio la semana pasada diputación creo que fuisteis Daniel, María José y Antonio ¿no fue? sí, sí bueno y qué tal la experiencia contadme ¿cómo lo vivisteis? pues fue una experiencia muy bonita sí porque estuvo bien sí ¿qué os dijeron? ¿os acordáis de las palabras así que... ¿qué os dijeron? los representantes institucionales no ¿los acordáis? ¿algún otro? a ver, Antonio ¿qué te acuerdas? a ver, bueno nos dijeron nos dijeron que no era buena y buena suerte sí y que que sigamos haciendo vídeos y y las cosas así de bien ¿no? ¿cómo las haces? de bien claro que sí se han presentado 46 proyectos tengo yo entendido sí y se han premiado 7 relatos y 4 vídeos ambientados en las distintas localidades en el medio rural y uno de los vídeos premiados precisamente pues fue el de la asociación Amiri pues daros la enhorabuena otra vez porque esto es importante para vosotros y además espero que continuéis como decía Lucrecia a partir de ahí a todos los años hay que presentarse así que no sé si queréis añadir alguna cosa más antes de terminar bueno pues yo quizás como en nombre de todos ellos pues agradecer a la Diputación Provincial de Zaragoza el reconocimiento a través de este premio a vosotros por darnos voz como siempre y que de alguna manera a través de todas estas experiencias pues es poner en valor el hecho de vivir lógicamente en tu ciudad en tu pueblo ¿no? y lo difícil que puede resultar pero también lo agradable como ellos han resaltado sobre todo ¿no? lo agradable de vivir en su pueblo ¿no? y no lo cambiarían por nada las ventajas la cantidad de ventajas que tienen ¿verdad? y que no se vayan la gente eso y que bueno y que la gente de las ciudades vuelva a los pueblos para que no cierren las escuelas para que no cierren las escuelas para que no haya más gente en el pueblo y porque si quieren allí a trabajar también a trabajar también también es importante crear riquezas sí y para seguir en los pueblos que cada día son más vacíos cada vez hay menos gente en el pueblo menos gente menos gente menos bueno pues yo daros la enhorabuena como decía de nuevo a Lucrecia Jurado, directora del centro y a Sonia Martínez, Yolanda Jimeno, Daniel Hernández María José Alta, Antonio Barranco y Manolo Pardos que me han acompañado esta mañana y que son los que han creado ese vídeo que tenemos que ver ¿eh? entrando en la página web de Diputación o supongo que a través de los perfiles sociales de Agilil también lo tendremos así que hay que verlo muchas gracias a todos que vaya muy bien gracias 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 gracias